Pues muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. Estamos encantadas de poder dar inicio con los grupos de trabajo de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Esta sería la instalación del grupo 1 de apertura en COVID-19. Y por supuesto, estas mesas de trabajo, la idea es poder ir tejiendo en colaborativo con personas externas y por supuesto la sustancia de comisionadas y comisionados integrantes de esta Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Estamos muy contentas de poder arrancar esta semana con los trabajos de estos grupos de tal manera que se hará una revisión de qué es lo que vamos a trabajar en cuanto a los productos de estos grupos, cuál sería como la metodología básica y a qué buscamos llegar justo con esta retroalimentación y estas mesas colaborativas de trabajo. De tal manera que pues daríamos inicio con el recuento de las personas asistentes, por favor, secretario. Sí, claro que sí. Bien, buenos días a todos los y las integrantes de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva que nos acompañan en la instalación del grupo 1 de trabajo de apertura en COVID. Agradezco a todos, pues, no solo su atención, sino por supuesto la participación y asistencia a esta sesión virtual y siendo las 11.10 del día martes 16 de marzo vamos a dar inicio con la sesión realizando el pase de lista. Cabe señalar que somos 18 integrantes de la comisión que expresaron su interés por integrarse a este grupo de trabajo al día 2 de marzo y algunos han seguido manifestando algún interés y también se prevé la participación de por lo menos 18 personas también invitadas externas en el grupo entre los que se encuentran no solo los integrantes de la comisión, sino representantes de diversas organizaciones de sociedad civil, del núcleo de organizaciones y representantes también de la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de los CPCs del Sistema Nacional Anticorrupción. Así que, pues, muy, muy bienvenidos. Empezaría pasando lista de los integrantes de la comisión. La coordinadora María del Carmen Ava Polina. Presente. Bien. Acá presente, claro. Gracias. Bueno, el de la voz, Luis Gustavo Parra Noriega, Estado de México, presente. Comisionado Oscar Guerrafort o algún representante. Del comisionado Adrián Alcalá Méndez. Buenos días, José Luis Gananza, servidor, mientras se incorpora el comisionado Alcalá. Gracias, José Luis. Comisionada Brenda Macías, de Aguascalientes. La comisionada Adriana Patricia Espinosa Vázquez, de Chiapas. Presente. Presente. Muchas gracias. Si me escuchan, buenos días. Sí, muy bien. Gracias, comisionada. Comisionado Hugo Alejandro Villar Pinto, de Chiapas. Presente también. Perfecto. Gracias. Comisionado Cristian Velasco, milanés de Colima. Comisionada Luz, bueno, Luz y Mariscal Cárdenas, de Durango. Estaba por aquí, ¿no? Presente. Un saludo a todos. Nueva. Gracias. Esto de la tecnología, tenía apagado mi micro, perdón. No, muy bien. Comisionada Paulina Compeán Torres, de Durango también. La comisionada Paulina Compeán, hace rato nos saludó, si está, ¿verdad? Sí, Pau, si está por aquí. Perfecto. Gracias. Comisionada María de Los Ángeles, Zucoy, Valdepeña, de Guanajuato. Yo estoy en... Ok. Muchas gracias. Comisionado Salvador Romero Espinosa, de Jalisco. Buenos días, nuevamente presente, mi estimado Gustavo. Gracias, Chava. Probablemente tenga que atender a unas personas más tarde y estará aquí, está ya conectada en mi representación también, la licenciada Daniela Gordillo. Perfecto. Gracias, Chava. La comisionada Reina Lisbeth Ortega Sila, Michoacán. Comisionada Arely Yamilet Navarrete. Presente, muy bonito día a todos. Gracias, Arely. Comisionado Francisco Reinaldo Guajardo Martínez, de Nuevo León. Buen día, Joel García, en representación del comisionado. Él se integra en un momento más. Gracias. Comisionada María de los Ángeles Guzmán García, de Nuevo León. Buenos días, Cintia Maldonado, en representación de la doctora Ángeles, que en un ratito se incorpora. Muchas gracias. Comisionado Andrés Miranda, de Sonora. Presente. Saludos a todos. Gracias, Andrés. Y comisionado Ricardo León Caraveo, de Tabasco. Bien. Del Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil, está registrada Sara Chávez, de Casa Natura. Buenos días, Sara Chávez, de Casa Natura. Gracias, buen día, bienvenida. Aida Bustos, de ILSB. Muy buenos días a todas y a todos. Aida Bustos, presente. Muchas gracias. Lía Chávez, de México Evalúa. Buenos días a todos. Soy Lía Álvarez, de México Evalúa. Perdón, Álvarez. Gracias, Lía. Raúl Cázares Urbán, del CPC de Quintana Roo. Raúl. Se integra en un momento de la Comisión de Gobierno Abierto de la Red CPC. Muchas gracias. Josefina Díaz Aguilar, de CPC Aguascalientes. Gracias por la invitación. Buenos días a todas y todos. Gracias, bienvenida. Guillermo Lara Morales, de CPC Baja California. Almalidia Cota, del CPC de Baja California. Ricardo Alberto Ríos Centeno, del CPC de Chiapas. A tomo nota de, en representación del doctor Ricardo Alberto Ríos Centeno. Aquí está. ¿Nos puede decir su nombre, por favor, quien está en representación del doctor Ricardo? Gracias. Gracias. Bien. Del CPC de Chihuahua, Miguel Salvador Gómez González. Del CPC de Coahuila, Juan Adolfo Fon Berta Zaracho. Bien, son quienes están registrados, quienes han manifestado su intención de estar aquí con nosotros. Y bueno, también quisiera comentarles que está presente, personal, no alcanzo a ver si está Federico Guzmán, como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, o alguien en su representación. Perdón, Gustavo, faltamos más de CPC. Entonces, en caso de haber admitido a alguien involuntariamente, no sé si me pueden ayudar a mencionar quiénes más están presentes. Y también, por favor, si pudieran presentarse, por favor, quienes están de CPC. Alejandro Álvarez Castellanos, del CPC de Durango. Excelente, Alejandro. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Lucero Romero, CPC de La Escala. Gracias, Lucero. Buen día a todos. Bienvenida. Buen día, Miguel. CPC de Chocán. Un saludo. Perfecto, ahorita lo estaba leyendo aquí en el chat. Muchas gracias, César. Bienvenido. También está Elizabeth Vicente, en representación de la comisionada Josefina Román. Bienvenido, Salvador Vázquez, que ya nos hemos saludado. Buen día a todos. Buenos días, Celica. Del CPC de Aguascalientes. Muy bien. ¿Alguien más que hayamos omitido involuntariamente? Está Fabiola Osorio, de Transparencia Mexicana. Excelente, bienvenida. Buenas tardes, Katia Morales, del CPC Guanajuato. Gracias, Katia. Bienvenida. Buenos días, Gustavo. Hola. Cisco Bajardo, Nuevo León, comisionado. Aquí ya estás. Perfecto. Muy bien, gracias. Hola, buen día. Miriam Monreal, de Sonora. CPC Sonora. Perfecto, Miriam. Bienvenida. Muchas gracias. Hay varios integrantes, perdón, de CPCs que ahorita se integran. Lo que pasa es que tienen reunión de CPC de presidentes y están en una reunión. Bien. Si les parece, una vez que se fueran incorporando, si nos pueden regalar en el chat su nombre y de qué ciudad nos acompañan, de qué estado, se los vamos a agradecer mucho. Muy bien. Bueno, pues, entonces, iremos, pues, mencionando durante el transcurso de la sesión los registros de quienes más están para que, pues, queden en la minuta debidamente asentados que habrá de esta sesión. Adelante, coordinadora, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Secretario, pues, encantada nuevamente de estar por aquí con todas ustedes. Ahí sí, si pudieron observar, tenemos un Excel justo donde vamos actualizando todas las asistencias de quienes están integradas en este grupo de trabajo. De tal manera que, justo como comentaba nuestro secretario, si nos pueden referir ahí quienes se van incorporando en el chat, nosotros lo vaciamos nuestros distintos equipos ahí en el Excel de asistencia para que no se nos vaya una, ¿no? Y uno por ahí nos nos falten. Bueno, pues, definitivamente creo que es algo muy interesante y muy atractivo para nosotras desde la Comisión de Gobierno Abierto poder tener esta interlocución con ustedes y colaboración desde origen en los distintos productos que tenemos de trabajo en esta comisión. La idea es que parte de los trabajos que desarrollamos durante estos grupos puedan presentarse propuestas que vayan a validación posterior y aprobación en su caso para los integrantes en pleno de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional. De tal manera que el objetivo de estos grupos de trabajo es poder, a través de mesas, con un corte muy ejecutivo, muy participativo, de intervenciones cortas y muy puntuales respecto a las propuestas que se quieran acercar, pues se pueda ir incorporando en los distintos productos. De tal manera que, pues, estas mesas también incorporan y como lo comentaban desde un inicio, quedan grabadas y quedan con la idea de visibilizar el trabajo que se realiza desde esta Comisión de Gobierno Abierto para consulta en memoria posterior, ¿no? Y son mesas con un enfoque multiactor, multinivel, y la idea es poder ir justo construyendo también incluso la participación y la aprobación de acuerdos en esta primera etapa, sobre todo con votaciones incluso que se puedan visibilizar en línea y en el momento a la luz de todos y que quede justo grabado, ¿no? La idea es justo vamos realizando las distintas convocatorias, tenemos que estas mesas, pues, como pudieron escuchar, pues, están muy, digamos, interesados en trabajar desde distintas entidades federativas con distintas comunidades de práctica. Y me parece que eso es algo súper enriquecido para el trabajo desde el Sistema Nacional de Transparencia con esta interacción con todas y todos, ¿no? Tanto interno de personas comisionadas de la Comisión, como del factor externo, donde se incluye justo las propuestas en colaboración desde organizaciones de sociedad civil, comunidades anticorrupción, academia, en fin. De tal manera que, bueno, aquí estaríamos pensando justo nueve momentos, ¿no? De estas mesas. Ya hicimos la presentación de cuál es el objetivo, quiénes estamos en la mesa, cómo vamos a realizar las distintas intervenciones. Ahí el objetivo también es poder tener un par de bloques, si no mal recuerdo, de una media hora de una intervenciones, perdón, individualizadas de entre tres y cuatro minutos por persona interesada. Y igual correr una segunda ronda para desahogar y avanzar en los temas propuestos por otros veinticinco minutos, treinta minutos de intervenciones de dos a tres minutos, ¿no? Y finalmente que se pueda incluso tener visiblemente en pantalla qué acuerdos, qué propuestas, qué ideas vamos arrojando en esta mesa para que puedan llegarse a validar y a votar. Hay una herramienta que se les da una clave para poder hacer la votación en línea y hay tantos votos como personas participantes en la mesa colaborativa. De tal manera que también en ese sentido son herramientas muy ejecutivas que podemos echar mano en la interacción de estos grupos de trabajo, ¿no? Bueno, ahora me gustaría comentar, al final, bueno, se dará en este seguimiento de acuerdos, también se van a generar documentos colaborativos que se podrán impactar las propuestas, sugerencias, comentarios en línea una vez transcurrida este grupo de trabajo y en los inters. De tal manera que el objetivo es poder tener la colaboración permanente y venir a validar o a arrojar propuestas muy concretas en estos grupos, ¿no? De tal manera que, pues, eso podamos facilitar y hacer uso de las herramientas electrónicas que tenemos a mano y que honestamente creo que eso ha sido una gran ventaja que nos ha arrojado esta forma de trabajar, pues ya prácticamente a un año de la pandemia. Y me gustaría comentar finalmente cuáles son los productos que este grupo de trabajo tendremos que alcanzar y que ir avanzando, ¿no? Y es parte justo del orden del día que tenemos presentado para este grupo de trabajo. No sé si por ahí la pudieran visibilizar en pantalla para poder tener como esa ubicación de dónde estamos, digamos, a qué motivo y qué temática es la que nos reunió para este grupo de trabajo. Y en ese sentido, pues, tenemos justo tres productos que tendríamos que ir interactuando y alimentando. Desde la coordinación hicimos una especie de saque cero de cada esqueleto de cada uno de los productos para irlo tejiendo, al menos con un título, ¿no? Y que ustedes, claro, como integrantes, personas, integrantes de la comisión puedan ir ahí enriqueciendo todo o quitando, en fin, eliminando. Y por supuesto, desde las personas externas que están en estas mesas colaborativas. Por un lado, la idea es también construir un ensayo, no un ensayo, perdón, sino un libro que concentre distintos ensayos que incluyan cuáles son los retos en materia de apertura y transparencia proactiva en torno a COVID. Y por otro lado, ir abonando a las acciones de divulgación como la caja de herramientas de apertura y anticorrupción en COVID-19. De tal manera que esta caja de herramientas pueda ser útil para cualquier, tanto institución pública, iniciativa privada, en fin, ya lo comentaremos más adelante. Pero esos son prácticamente los tres productos que de este grupo de trabajo habríamos de construir. Y en ese sentido, me parece que sería todo en cuanto a la presentación de cómo trabajaríamos en este tipo de mesas, los tiempos, los temas. Y hasta ahora tendríamos justo el arranque, si no, si estoy bien ubicada, ¿no? De la primera ronda de participaciones. Y acá, pues, el staff técnico nos ayudará a tener justo esa oportunidad. Y no sé, secretario, si iniciáramos con esta primera ronda o si hubiera alguna intervención previa a iniciar la primera ronda. Y no sé, coronadora, si a lo mejor preguntar si alguien quiere agregar algo para el orden del día que tú has planteado y que se ha proyectado. Y a lo mejor ya arrancarnos a la primera ronda, ¿no? Entonces. Sí, por supuesto, claro. Si te parece, pregunto entonces en este momento si alguien quisiera agregar algún punto adicional a lo que se ha planteado en pantalla del orden del día. No alcanzo a ver a alguien que levante la mano, ni tampoco en el chat. Entonces, creo que no habría ahorita alguna otra propuesta adicional para el orden del día. Entonces, pudiéramos comenzar con la primera ronda de intervenciones que sería relativo entonces a, pues, el desarrollo de esta primera acción de divulgación que sería sobre el tema de las, de la caja de herramientas. Posteriormente, para orientar la elaboración de los ensayos y la convocatoria. Y posteriormente, también estaríamos hablando sobre los elementos que tuvieran que tener mínimos de información. Pues, pues, de considerar, digamos, para todos los objetos obligados del país en cuanto a planificación de acciones en materia de transparencia proactiva por la pandemia de COVID-19. Entonces, empezaríamos con la primera ronda de intervenciones con el tema de las propuestas de adecuación y sobre el tema de caja de herramientas. Si alguien quisiera iniciar, quisiera alguien comentar alguna cosa, o no sé, coronadora, si tú quisieras comentar algo. Sí, muchísimas gracias. Sí, gracias, secretario. Me gustaría presentarles justo qué entendemos por este primer saque de caja de herramientas para que en base a ahí pudiéramos empezar a tener la retroalimentación de sus participaciones. Sí, me facilitan justo la imagen respectiva de la caja de herramientas, por favor, para tenerla visible a la mesa. No sé si por ahí. Y, Aldo, si me ayudas a ubicar este material. Digamos, aquí vamos por dos vías. Me gustaría, bueno, no sé si este es el, digamos, hay dos insumos que es importante resaltar. Yo les hablaba de la parte gráfica que concentra justo qué implica una caja de herramientas. Y aquí lo que se está mostrando en pantalla es cómo se llega a esa caja, a esa propuesta de caja de herramientas. El documento narrativo que justo presenta la utilidad y cuál es el origen en términos de necesidad de información, de apertura, de transparencia proactiva durante la pandemia. Este es el documento narrativo que nosotros presentaríamos en su momento justo como parte de los seguimientos de este grupo de trabajo para poder alimentar, adecuar, en fin, modificar, mejorar este documento en texto narrativo. No, definitivamente, y así ha sido parte del trabajo que aprobó, del plan de trabajo que aprobó la Comisión de Gobierno Abierto. La idea es justo poder tener esta colaboración desde origen, como les comentaba. Y bueno, ya la parte gráfica que es lo que se le está presentando ahora es que sea algo muy útil, muy didáctico para que lo utilicen distintos actores sociales y públicos, institucionales, por supuesto. ¿Qué hay que liberar? ¿Con quién? ¿Y qué alcance a tener? Ahí sí me ayudan con el avance de quién puede utilizar la caja de herramientas, sobre todo me gustaría ubicarlo ahí, si me ayudan en la parte de la infografía respectiva, porque la caja de herramientas se puede utilizar justo desde la iniciativa privada, las instituciones públicas y los actores sociales o incluso desde la academia. De tal forma que ahí la caja de herramientas pueda ser utilizada a cualquier nivel y en cualquier ámbito incluso como sujeto obligado. Entonces, esa sería justo la idea de poder enriquecer esta caja de herramientas, sobre todo con elementos muy, justo ahí en la parte 2, de quién soy, desde dónde la puedo aplicar. Si se detiene un momentito en la parte 2, qué hacer si soy órgano garante, por ejemplo, del derecho de acceso a la información, cómo puedo visibilizar la apertura y la transparencia proactiva. Ahora, qué hacer si, por ejemplo, soy organización de sociedad civil, si por ahí me pudieran ayudar con esa imagen, no creo que está un poquito más arriba, donde viene el número 2, creo que ahí está. De tal manera que esta caja de herramientas pueda ser utilizada, tal cual desde sujeto obligado o desde sociedad civil y academia, sistemas anticorrupción e iniciativa privada. O sea, esta es como la parte muy, muy importante que nos gustaría hacer énfasis porque la idea es que la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva pueda retroalimentar esta caja de herramientas para que desde cualquier comunidad y cualquier ámbito puedan hacer uso de ella. E insisto, o sea, con herramientas muy accesibles en términos de sencillez y también que incluya ejercicios de buenas prácticas que se hayan detectado. Entonces, esta caja de herramientas también la idea es que pueda incluir la revisión que se ha ubicado en, ¿cómo se llama? En sitios públicos de internet que se revise, o sea, qué es preciso, qué no, y también desde qué medidas alternativas a las que son justo electrónicas se puede aprovechar. En fin, ahí no sé si pudiéramos justo avanzar nada más para tener un a ojo de buen cubero, una embarradita de todo esto que venimos preparando como saque cero. Y a partir de ahí poder justo ir modificando, alimentando, en fin, detectando cuáles son las áreas de oportunidad que tienen que seguramente lo tienen. Ahora, otra de las herramientas y elementos que se incluye en esta caja de herramientas, porque aparte es facultad de los garantes, es la generación de exhortos a sujetos obligados y cómo ellos pueden facilitar la información en torno a la apertura durante COVID-19. Y bueno, la parte de accesibilidad, en fin, ahí hay distintos elementos que estarán a valoración. Nosotros igual aquí en el, en, en, a través de los, del correo que tengamos, de las personas integrantes de este grupo de trabajo, les acercaremos este material para que puedan verlo uno a uno, porque ahí es donde, donde viene la valía de la retroalimentación. Y, finalmente, les digo, serían esos dos documentos, o sea, tanto el de texto como el gráfico, para poder impactar y enriquecer. Definitivamente, la transparencia focalizada ha sido un elemento también muy, muy importante que se ha utilizado durante la pandemia, y también cómo lo podemos utilizar mucho mejor, para incluso, posterior a, a la recuperación de la pandemia, ¿no? Que, es, que queremos estar pronto en ese escenario. También acercamos una serie de recomendaciones y sugerencias de apertura y de transparencia proactiva, de tal manera que, insistimos, o sea, sea un documento muy accesible, sencillo, que pueda ser útil en estas tres vertientes. Esto, pues, sería en cuanto a la exposición de lo que implica esta caja de herramientas, y, por supuesto, abrimos a la intervención de la mesa. Muchas gracias. Perfecto, pues, muchas gracias. Pues, se abre, entonces, la ronda de participaciones. Pediríamos que, pues, que fueran intervenciones breves, muy concretas, y ya sean aportando, o, si hay alguna pregunta, pues, también, por favor, plantearla. Y, y, y adelante, si, si quisiera alguien tomar la palabra, es el momento para este tema que acaba de exponer la coordinadora, sobre el tema de cajas de herramientas. Y, eh. A ver, no, no veo a alguien que haya. Igual, y para facilidad, no sé si nos puedan poner ahí en el chat, o levantar la mano, ya entre. Ah, perfecto, gracias. Sí, sí, y ya también se puso el link para que se pueda consultar ahí todo el tema de la caja de herramientas, también por si alguien quiere, nos preguntaba, Gema, precisamente, de compartir los documentos de la caja de herramientas, y también Alejandro. Adelante, Francisco, levantaste la mano, ¿alguien más? Sí. Adelante, por favor. Buenos días, gracias. Buenos días, coordinadora. Buenos días a todos. Este, quisiera yo comentar como una buena práctica, retomando el tema aquí de buenas prácticas en transparencia proactiva, en, en atención al tema de COVID-19, platicar un poquito y, y brevemente, obviamente, del caso Nuevo León. Eh, en el caso Nuevo León, este, lo que nosotros, eh, bueno, en la Comisión de Transparencia como órgano garante, lo que implementó o lo que observó, este, al inicio de, de, de la pandemia, fue un tema que nos había sucedido en años anteriores, cuando ocurrían, eh, pues, situaciones de emergencia como huracanes o, que son muy comunes en, en el caso de Nuevo León, que había un desconocimiento de la, eh, del gasto que se hacía, eh, por parte de los, del gobierno, del estado, del municipio, etcétera, al atender ese tipo de situaciones. Eh, trayéndolo al, al, a la situación de la pandemia, bueno, sabíamos que iba a suceder una situación igual, que había desconocimiento, que al final del día pasaban las, el, el, el hecho, y no conocíamos el, el gasto que se había hecho al, 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 a, para atender esa situación. Entonces, eh, previendo, eh, 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 esa circunstancia, la comisión determinó, eh, realizar un, 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 un ejercicio, un ejercicio de transparencia, este, que llamamos transparencia ante la contingencia, y que fue buscar, eh, transparentar de manera focalizada los procesos de contratación realizados, este, para combatir la contingencia de COVID-19, con base a las disposiciones legales que tenemos en, en, en nuestra ley, y también a, a estándares internacionales. Entonces, al crear este micrositio, lo que buscamos fue hacer un traje a la medida, por llamarlo de una manera, en el que ya los sujetos obligados, no había, eh, pues, eh, la excusa, por así llamarlo, de que tengo que hacer un micrositio y tengo que cumplir, sino, te damos la herramienta y tú nada más tienes que llenar la información, eh, que te estamos solicitando, llámese, eh, les digo, eh, el estado, municipios, órganos garantes, etcétera, etcétera. En ese sentido, eh, lo que buscamos fue, o lo que creamos fue, el, 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 un, un, una herramienta en la que se publicaban, eh, a través de, eh, seis rubros, que eran el rubro, eh, el rubro de planeación, de licitación, adjudicación, contratación, implementación y fiscalización. Cada rubro contenía una serie de criterios muy parecidos a los que se manejan en los formatos, eh, que tenemos en, en, de obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional, este, y estos formatos tenían una serie de, eh, información, como era, eh, el nombre del proyecto, justificación, este, el monto presupuestado, eh, hipervínculos a las cotizaciones en su momento, o si era adjudicación directa, este, información del proveedor, este, en general, de, del proveedor que tocara, este, también el número, si había una adjudicación, número de contrato, eh, las condiciones del contrato, la fecha, hipervículo al documento del contrato, etcétera, etcétera, en una serie de información que, como comento, son muy similares a las que ya publicamos en, en la, en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero también agregamos, eh, algunos, eh, requerimientos, eh, que nos hacían en materia de transparencia internacional, o de contrataciones abiertas. Entonces, esto lo aglutinamos en un solo micrositio, que pusimos a disposición de, de todos los jueces obligados del Estado de Nuevo León, y esto permitió que, de, a partir del mes de abril, aproximadamente del año 2020, lanzamos el micrositio, y poco a poco los jueces obligados fueron incorporándose a, a, a esta plataforma, o este, a esta herramienta, que nosotros denominamos Transparencia ante la Contingencia, y logramos, por, voy a dar algunos datos al día de hoy, que hay, eh, todos los municipios del área metropolitana de, de, de Nuevo León, eh, este, están incorporados a este, eh, a este ejercicio, los, eh, el, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, los órganos autónomos también que, eh, eh, que aquí, eh, existen en nuestro Estado, etcétera, etcétera, y esto nos ha permitido al día de hoy tener, eh, un presupuesto transparentado de setecientos sesenta y nueve millones de pesos, se han publicado tres mil doscientos veintiún procedimientos, este, de adjudicación o de contratación, lo que ha permitido conocer, eh, por, en pagos ya realizados, más de quinientos cincuenta y siete millones de pesos que se están publicando en esta, en este micrositio, en esta herramienta, y que, eh, eh, abarca, entre otros conceptos, pues, por ejemplo, el gasto que se ha hecho en blindaje sanitario, en guantes, termómetros, cubrebocas, toldos, sanitizantes, y demás, eh, este, conceptos que, que se han estado publicando, y que, de esta manera, lo que buscamos como órgano garante fue, no es tener que esperar a que se publicara en la Plataforma Nacional de Transparencia, con los tiempos que, obviamente, son los tiempos legales, pero, pero iban a ser, pues, mayores, y a través de este micrositio, de una manera proactiva, los sujetos obligados, lo que estaban haciendo es que cada mes, o cada quince días, se están publicando la información que se generaba, y también esto permitía que, eh, tanto académicos, investigadores, o medios de comunicación, tenían acceso de manera muy focalizada, y muy específica, a los gastos que se han hecho en materia de atención a la pandemia, y no tener que ir a la plataforma, que, obviamente, es una herramienta muy importante, pero, eh, ahí tenían que buscarlo, aquí, de, de esta manera, bueno, ya aparecía específicamente, el, el gasto que habían hecho los municipios, que habían hecho, etcétera, los diversos sujetos obligados que participan en esta herramienta, y esto permitía que, eh, tuvieran a la mano, eh, toda la información sobre el gasto, y también que ha, que ha, que ha, en que ha redundado, bueno, que ha habido algunos ejercicios periodísticos, que específicamente han hecho, eh, mención de, de este micrositio, y de estos gastos, y les ha permitido hacer, tanto crítica, como, eh, difusión de los gastos, y que, al final del día, uno de los, de los rubros que manejamos es el de la fiscalización, bueno, ya también el órgano fiscalizador tendrá la oportunidad de realizar la, la revisión de los gastos que se han hecho, pero, bueno, aquí, al final del día, lo que buscaba, lo que buscó el órgano garante, como una buena práctica, en, en, transparencia proactiva, fue generar esta herramienta, para que los sujetos obligados, y, al final del día, la población de Nuevo León, conociera todos los gastos que se estaban realizando, pero siguiendo los estándares nacionales, y también internacionales, en contrataciones abiertas, para que cumpliera con los elementos mínimos, que se pudieran dar, eh, eh, o publicar, y no que quedara un poquito muy general, que en ocasiones esto también puede provocar confusiones, o, 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 o dar a conocer, o dar a entender, eh, conceptos que no son los reales, y, y lo que buscamos de esta manera fue que, que fuera, que fuera información muy completa, muy accesible, muy digerible, en formatos también, que pueden ser reutilizables, y que fuera principalmente de manera proactiva, es decir, cada 15 días se están publicando esta información, al día de hoy, eh, continúa publicándose la información en este micrositio, este, y estamos trabajando en una mejora a, 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 a esta herramienta, para que se pueda publicar, incluso de una manera más digerible todavía. Entonces, esta es mi intervención, yo quería compartir un poquito de la experiencia de Nuevo León, lo que hemos estado trabajando desde hace ya, pues desde prácticamente hace un año, y que también, eh, reconocer el, el, el esfuerzo y la participación de los otros obligados, que sin estar obligados, en ese momento, o en su momento, eh, quisieron, eh, formar parte de este proyecto, y que al día de hoy se sigue publicando en los términos en los que acabo de mencionar. Entonces, esta, eh, es mi intervención, yo quería compartir un poquito, eh, lo que hicimos en Nuevo León, y, bueno, muchas gracias por, por la atención. Muchas gracias, estimado comisionado, creo que sería de gran valía que nos los pudieran acercar justo por correo electrónico, o sea, porque justo es, es la idea para poderlo, eh, insertar ahí dentro de la caja de herramientas, eh, el ejercicio de Nuevo León. Eh, no sé si alguien más quiera hacer uso de la voz, la verdad es que buscamos, eh, únicamente la exposición que hice fue de un tema de tres que tenemos, eh, pero, pues como la GEM es muy grande, y, y bueno, también tenemos justo, eh, pues, gran participación, y, y, de personas externas, y las personas comisionadas, pues, pues, estaría buenísimo escucharles en intervenciones, igual, ejecutivas, así que seguimos. Gracias. Bien, muchas gracias, señora. ¿Alguien más quisiera, eh, tomar la palabra? También, bueno, damos la bienvenida a Raúl Cázares, eh, también se incorporó a la comisionada, eh, Reina Lisbeth Ortega, de Michoacán, también, eh, damos la, la bienvenida, a, del núcleo de, de organizaciones, de sociedad civil, eh, vi que estaba, eh, Melisa, ¿verdad? También, pues, eh, en general, pues, todos los que se han ido incorporando, muy bienvenidos. Entonces, eh, no sé si hubiera alguna otra intervención, eh. Si me permiten. Paulina, y, perdón, la doctora Norma Juárez también. Gracias. Sí, la, la comisionada Paulina Compeán, de, de Durango, y después la doctora Norma Juárez, por favor. Muchas gracias, secretario. Tratando de ser muy breve, porque sé que todavía tenemos muchos puntos que revisar. Nada más, este, poner a disposición en esta caja de herramientas, el micrositio que hicimos en el IRAI, Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Lo que hicimos nosotros es un micrositio que alberga, de parte del instituto, todos los acuerdos, avisos, comunicados, facturas, incluso el protocolo sanitario y las solicitudes de información que se generaron en este, y que se siguen generando en este tiempo de contingencia sanitaria. Por otra parte, diseñamos un micrositio de transparencia productiva para todos los sujetos obligados de Durango. En este micrositio lo que hacemos es que estamos conjuntando la información que tiene que ver con la atención, prevención y atención de la contingencia sanitaria por gasto realizado de todos los sujetos obligados. Actualmente son 142 en Durango. Y luego distribuimos estos gastos en material de limpieza y desinfectantes, adquisición y equipo de material para protección, para el personal de salud, sanitización de instalaciones, donación de equipo y material de protección, donación de equipo médico y otros. Actualmente este micrositio conjunta información de más de 240 millones de pesos. Está graficados todos estos datos. Y también lo tenemos clasificado por los diferentes tipos de sujetos obligados. El Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, ayuntamientos, partidos políticos, organismos descentralizados, fideicomisos y sindicatos, también graficado. Y bueno, como les comento, quería ser muy breve, pero sí comentarles que esta información luego sirve para que la ciudadanía esté informada de en qué se gastó. Si bien es cierto, en el 2020 ninguna dependencia pública estaba preparada para tener un apartado en materia de recursos públicos que se utilizaron, ciertamente sí se distrajo una muy buena cantidad de recursos públicos que luego se pusieron en esta programación presupuestaria. Entonces, en Durango tenemos aquí, a través de la información que nos hicieron llegar los diferentes sujetos obligados, conjuntado todo lo que se gastó en materia de recursos públicos. O por lo menos un intento se hizo, porque también es cierto que este fue un ejercicio de transparencia proactiva, y al ser de esta manera, no es obligatorio. No todos se subieron al ejercicio, pero tratamos de hacerlo de la manera en invitarlos, conminarlos, y pues resultó este ejercicio. Sería, es cuanto, es cuanto de mi parte, secretario, tratando de ser muy breves para las demás participaciones. Muchas gracias, Paulina. Excelente. Pues, damos paso, entonces, por favor, a la doctora Norma Juárez, y gracias por la experiencia en Durango. Gracias. Buenos días a todos. Nada más para apoyar los esfuerzos en Nuevo León. Nosotros, como Comité de Participación Ciudadana, viendo la iniciativa que tuvo la COTAE para hacer el micrositio, que cabe destacar, es muy, muy completo y abarca muchos detalles al respecto. Nosotros, como Comité de Participación Ciudadana, hicimos lo conducente. Esto es, generamos un documento, ¿sí?, en donde emitimos 10 recomendaciones para prevenir hechos de corrupción en el Estado. Y esas 10 recomendaciones, pues, incluían que hicimos un exhorto muy respetuoso a las autoridades para que todos los gastos y todas las cosas que tuvieran que ser requeridas en este momento, en este momento de pandemia, porque todavía no salimos de ahí, pues, fueran reportadas directamente al micrositio de COTAE y que fueran lo más completo posible. Entonces, todo lo que fueran adquisiciones, que se incluyera nombre, cargo, uso, todo, todo, todo. De hecho, el micrositio los llevaba muy, muy, muy de la mano en cuanto a los detalles que había que cubrir. Pero sí, nosotros, como Comité de Participación Ciudadana, quisimos apoyar ese esfuerzo ya realizado en primera instancia por la COTAE de Nuevo León y creo que ha estado trabajando de buena forma. Nosotros, desde el Comité de Participación Ciudadana, todos los esfuerzos que fueran en pro de la transparencia y de la claridad de las cuentas surgidas, sumergidas en el Estado, estamos pendientes de que todo esto se lleve a cabo. Entonces, pues, nada, resaltar la labor de la COTAE de Nuevo León, que, de hecho, cabe mencionar, fue uno de los micrositios como, no estoy segura, pero parece que sí fue el primero que se lanzó, este, este, con, con este, con este nivel de detalle en, en México. Y, este, y, y, bueno, como Comité de Participación Ciudadana, pues, apoyar todas las que sean, todas estas iniciativas de gobierno abierto y de, y de, en pro, ¿verdad? Obviamente, de que los recursos sean administrados de manera efectiva y, este, y directa a que lleguen los recursos a las personas que, que se les necesitan, ¿no? Entonces, así nos empezamos a revisar que hubo gastos muy serios desde equipamientos completos de hospitales, terminar de construir hospitales, este, no nada más para los recursos que llegaron a las, a las personas con más necesidad, sino que también es, se llegaron, se hicieron inversiones en todos los rubros, en todo el estado, para poder cubrir esta parte de la pandemia. Este, es cuanto, es una práctica de soporte a lo que, a lo que COTAE había, había estado trabajando durante todo este tiempo. Es cuanto. Gracias, doctora, perfecto. Pues, nos piden en el chat que si se pueden compartir las direcciones de los micrositios, tanto de Nuevo León como de Durango, aquí en, en el chat, se los vamos a agradecer mucho, para que todo el mundo pueda acceder ahí a toda la información, por favor. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? O, no sé si, coordinadora, quieras continuar con el otro punto. Sí, muchísimas gracias. Pues, sí, seguimos. Me gustaría dejarles dibujado un par de elementos más de lo que es los productos de este grupo de trabajo que tendríamos que contar. Si me facilitan justo con la imagen respectiva, porque uno de ellos es, y lo traigo a colación por lo que comentaban de los micrositios en torno a COVID, que se prepararon tanto en Nuevo León como en Durango, porque justo es, ¿cuáles son los elementos mínimos que tendríamos que tener en materia de información en torno a la pandemia sobre, enfocado en micrositios, ¿no? Tanto públicos como privados, en fin, ¿qué quisiéramos y qué necesitamos ver? ¿Qué elementos son los mínimos para poder contar con transparencia proactiva y con elementos de apertura en micrositios? En ese sentido, también trabajamos con una propuesta saque cero de estos elementos, sobre todo, y lo comentamos porque en el caso de la Ciudad de México venimos haciendo la revisión justo durante todo, pues ya va a ser casi un año, de qué información hay sobre COVID en los portales institucionales. Si me regresan a la imagen que estaba colocada de favor de los productos de este grupo de trabajo, porque bueno, ahí la idea es también nosotros construimos un saque cero tanto en el documento de texto para que podamos ahí tener la retroalimentación en colaborativo y contar justo con estos elementos muy indispensables y que también sean factibles, ¿no? Porque me parece que también hay que contar con con esa herramienta y ese elemento de factibilidad de sí necesitamos información, pero cómo se puede generar y sobre todo tenerla actualizada, ¿no? Porque el objetivo sobre todo de estos tipos de micrositios en torno a la pandemia es que nos sea útil para tomar decisiones, para que contribuya a la confianza y a la mejora de la toma de decisiones y que haya, por supuesto, por rendición de cuentas y que prevenga corrupción en dado caso a través de la información que se brinde con esos micrositios. Y en ese sentido, por eso es bien importante poder contar con esos elementos mínimos, ¿no? De tal manera que pues era algo que les quería comentar por un lado y bueno, pues en ese sentido creo que la comunidad y actores tanto de organizaciones de sociedad civil que han ido empujando estos temas a tener más información y a procurar derecho a saber durante la pandemia como la comunidad anticorrupción, ahí seguramente nos pueda tener y dar una retroalimentación. superimportante, ¿no? Por acá también en el chat les dejaremos las imágenes respectivas y el texto que les comentaba, que es como el saque cero de los elementos de arranque de este tema, ¿no? perfecto, muchas gracias. También Raúl Cáceres nos comparte el enlace del micrositio de Quintana Roo, ya también estoy en favor del caso de Grango y Nuevo León, darnos ahí la información, Salvador también en el caso de Jalisco, también ahorita yo voy a poner el del Estado de México, que también se desarrolló en conjunto con el CPC de acá del Edomex. y bueno, pues no sé si hubiera algún otro comentario o participación. Sí, José Luis, por favor. Muchísimas gracias, comisionados, comisionadas, integrantes del CPC, colegas de la sociedad civil. Muchísimas gracias por, por esta invitación. Eh, pues me gustaría compartirles un poco qué es lo que desde el Instituto se ha venido desarrollando desde este INAI en esta materia, eh, con lo que hemos intentado contribuir precisamente en el ámbito de transparencia reactiva. Brevemente, en el instituto hemos, eh, buscado trabajar desde diferentes líneas de, de atención. Una de ellas ha correspondido a la integración de mesas técnicas de trabajo, en donde, en colaboración con, eh, diversas dependencias de la administración pública federal, pues, eh, se ha conseguido la apertura de diversos, eh, sitios en esta materia. Uno de ellos, pues, es un asemblemático a cargo de la Secretaría de Salud, el identificado por coronavirus.gov, en donde, eh, pues, el instituto ha tenido un acompañamiento, al igual que hacia diversos sujetos obligados que ha sido solicitado, que en, en el momento nos encontramos en esta día de acompañamiento. Por otra parte, en materia de transparencia reactiva, en el instituto, de igual manera, desarrollamos dos micrositios. Uno de ellos requiere al análisis quincenal que llevamos a cabo respecto de las solicitudes de acceso a la información que van ingresando hacia los sujetos obligados, en donde tenemos ahí un banco de información. y vamos haciendo una identificación respecto de trece categorías que tenemos ya ahí, eh, referidas, que corresponden a lo que representa el mayor interés actual de la sociedad. Entonces, eh, vamos generando gráficas, vamos generando estadísticas, vamos generando infografía, con miras a la creación de conocimiento público adicional. Llevamos a cabo la revisión de todas las conferencias de prensa de Espertinas, eh, pues, encabezadas por el doctor López-Gatell. En donde, eh, intentamos hacer una extracción de los mensajes, eh, más importantes, y de igual manera ponernos a disposición de una forma amigable. Y por último, me parece que este tema se vincula mucho con lo que acaban de comentar los, eh, los comisionados, la comisionada Nava. Eh, nosotros en el instituto, también en el micrositio de gobierno abierto, en particular, el apartado de transparencia reactiva, ahí tenemos una sección identificada como banco de prácticas para la apertura institucional. En concreto, durante este momento, eh, identificamos ahí algunos en particular relacionados con el esfuerzo, esfuerzos en atención a COVID-19. ¿Qué es lo que hacemos? Nos demos a la tarea de llevar a cabo una revisión, tanto de, eh, portales nacionales, como internacionales, con miras, aidan, cash, estas buenas prácticas que se están desarrollando, eh, pues, desde luego, es un trabajo continuo, constante. Por ahí tenemos, eh, bueno, tenemos identificados diversos apartados en particular. Uno de ellos es, eh, innovación digital y datos abiertos, transparencia presupuestaria y gasto público, acceso a la información y ejercicio de derechos ciudadanos, protección de denunciantes y monitoreo ciudadano, defensa del espacio y libertades cívicas, así como inclusión y género. Pues, identificamos en estas categorías para poder hacer, eh, pues, un primer saque respecto de esta revisión que llevamos a cabo, donde, eh, pues, desde luego, los elementos que encontramos, es decir, acabo de comentar el comisionado de Nuevo León, él identificado como transparencia ante la contingencia, por citar alguno, también tenemos ahí el caso de Quintana Roo, en donde lo que hacemos es, eh, buscar la manera de darle mayor luz, eh, mayor visibilidad a estas prácticas, eh, tan adecuadas que se están generando. De manera adicional, también llevamos a cabo esta revisión en experiencias internacionales y en, en otros países también. Por último, estamos trabajando de la mano con el núcleo de organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, para poder, eh, generar ahí algunos, eh, micrositios en donde también se pueda identificar con toda claridad el gasto que está llevando a cabo el gobierno federal en atención a, a esta pandemia. Entonces, eh, pues, uno de los, de los mensajes que tengo encomendados por parte del comisionado Arcalá es la puesta de disposición enteramente respecto de este micrositio hacia, eh, ustedes, comisionados e integrantes de la comisión para, pues, su revisión y en su caso, este, poder, eh, ser el punto de partida para esta comisión. Les cuento, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Excelente, pues, gracias por compartir esta gente, toda esta experiencia de, del INAI, de lo que se está realizando. No sé si hubiera algún comentario. Pues, yo creo que está, eh, justo tenemos muy, muy buenas opciones para poder construir, eh, o abonar a la, a una metodología de qué elementos son los mínimos que sí necesitamos ver en estos micrositios. Eh, y creo que ahí es súper importante lo que refiere José Luis. Muchas gracias desde el INAI, eh, y, y bueno, desde los, eh, garantes locales para poder justo tener una, un solo documento de metodología y que en dado caso, pues, en, eh, la comisión en pleno pudiera, eh, hacer la validación y la aprobación en su caso y que en las entidades federativas o en, en los garantes locales donde todavía, eh, están en ese curso de acción, ¿no? Para poder visibilizar estos, eh, micrositios o enriquecer, eh, con información para otros sujetos obligados dentro de las mismas entidades federativas, pues, puedan hacer uso de esa metodología. Creo que, eh, tener esos ejemplos está súper bien. Eh, y me gustaría también comentar, eh, sobre uno de los, eh, otro de los productos que, que tenemos, eh, como parte de, 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 la, del plan de trabajo de esta comisión de gobierno abierto y transparencia proactiva, que es justo el de una colección de ensayos. Eh, por ahí, eh, tenemos también un, un concentrado de una presentación, nada más para dejarles como las ideas, eh, igual que, que tenemos consideradas de manera, eh, inicial, eh, es que sean ensayos que justo visibilicen cuáles son los retos en materia de apertura en COVID, eh, y transparencia proactiva. Definitivamente, eh, esos retos son tanto para los garantes como para, eh, sociedades, eh, y actores sociales, organizaciones, eh, de sociedad civil y estas redes que buscan, pues, justo, eh, tener elementos para empujar el derecho a saber y la apertura, eh, en términos de esta pandemia. En ese sentido, eh, pues, el objetivo de, de esta obra sería poder contar con, eh, la interacción y las contribuciones tanto de, eh, organismos garantes locales, eh, nacional, como actores externos que vengan a visibilizar, eh, justo estos retos en los que se han, eh, puesto en torno a la pandemia. Y no solo, digamos, incluso organizaciones de sociedad civil, eh, que sean nacionales o locales, sino también de las redes internacionales, porque algo que si nos ha hermanado, pues, esta pandemia es eso. O sea, cómo podemos, eh, contribuir a la búsqueda de soluciones, a empujar y no suspender el derecho a saber y, eh, los, sus paralelos, eh, en estos términos. De tal manera que, eh, ahí buscaríamos, eh, que tenga una, digo, eso ya son como más de formato y demás, se los acercaremos en cuanto a las extensiones, el tipo de formas de fraseo, ¿no? Eh, que se puedan tener a través de estos ensayos y cómo lo queremos, eh, abrir. O sea, si va a ser, eh, justo a consulta de los garantes y también, eh, nos encantaría que desde el NOS y desde las comunidades anticorrupción, eh, pudieran intervenir con una serie de ensayos que ellos mismos pudieran, eh, retroalimentar. De tal manera que esta obra, pues, fuera reflejo del aprendizaje, ¿no? No solo de las buenas prácticas, sino incluso también de lo que nos falta por hacer o nos faltó y podemos empezar a construir. Que creo que muchas veces, eh, pues, vamos a pasos acelerados, eh, que miras a, a tomar los errores y el aprendizaje que nos dejó y entonces cómo podemos, pues, generar y construir sinergias para afrontar los retos que ya tenemos mapeados, ¿no? Entonces, ese sería, eh, pues, uno de los, eh, tres productos de este grupo de trabajo. De tal manera que, pues, también lo dejamos a consideración y creo que en la recapitulación de, de lo que buscamos hacer en este grupo de trabajo, pues, sí, es fundamental, eh, escuchar y tener retroalimentación de todas ustedes. Gracias. Adelante, está abierto el foro por si alguien quisiera comentar sobre este tema de los ensayos y la propuesta que se plantea. Adelante, por favor, Katia. Muchas gracias. Pienso que es un producto muy interesante porque, pues, fomenta la investigación, fomenta la difusión y es poner en común, una apuesta en común del pensamiento que se puede tener a lo largo de toda la República al respecto. Yo quisiera preguntar, pues, si, o sea, ¿cuál es la metodología? ¿Hay un comité editorial? O sea, ¿cuál sería, cuál sería el tema? Pues, digo, independientemente de que, a mí me encanta escribir y creo que estoy segura que presentaría algo para evaluación, también para difundirlo, para, para poderlo, este, pues, digamos que, que socializar. Me gustaría, a ver si hay que ahondar en el tema. Si se va a hacer alguna infografía, si hay un comité editorial, cuáles son los tiempos, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Pues, aquí, aquí comentaría, si me permite, secretario, justo la idea es que este grupo de trabajo, o sea, de, como los elementos de qué queremos, cómo lo queremos construir y cómo queremos llevar a revisión de esas contribuciones. Entonces, estamos en súper buen momento de poderlo incluir. Si justo dentro de este grupo de trabajo podemos hacer la propuesta de, ah, bueno, que vaya un comité encargado de revisar de tantas personas y contarle articulación. En fin, o sea, creo que justo son, son saques, ¿no? Para poder pusir tejiendo las propuestas y sobre todo visibilizándolo en los acuerdos, en la toma de acuerdos que tengamos por acá. Así que, pues, bienvenidas las ideas. Perfecto. Yo te preparo algo y lo pongo puesta en común, entonces, para cómo poder conformar el comité editorial y demás en la ruta crítica de trabajo. Muchas gracias, Katia. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra propuesta, comentario? Hola, perdón. Soy Andrés Benton de Tojil. Me pidió Estefanía que me conectara en su nombre. Adelante, por favor. Perdón por llegar un poco tarde. Me pidió Estefanía nada más que les platicara un poco de los avances en nuestro compromiso. Entonces, seme aquí para ello. Bueno, primero, pues nada, como saben, presentamos esta denuncia ante el Info Ciudad de México hace, entiendo, ya unos meses. Este, la denuncia, básicamente, como saben, consistía en que el Tribunal Superior de Justicia estaba, considerábamos nosotros que estaba obligado a publicar la información de las audiencias penales, tanto la información como los registros de audio y video de las audiencias. Este, el Info Ciudad de México nos dio la negativa y a partir de ahí nosotros nos fuimos a amparo. Estamos ahorita en amparo y, digo, acabamos de tener nuestro amparo básicamente estaba como autoridad responsable del Info Ciudad de México, en el que referíamos el hecho de que había falta de fundamentación y motivación en toda la resolución del Info Ciudad de México. Este, a partir de ahí, entonces, como nuestro amparo estaba basado en eso, en realidad el tema de fondo se iba a discutir hasta que el Info Ciudad de México diera su informe justificado, el cual ya rindió. Y ahorita, en este momento, lo que estamos haciendo es preparar una ampliación de demanda respecto a dicho informe justificado, básicamente con nuestros argumentos de que nosotros creemos que sí tienen que ser publicadas tanto las audiencias. Bueno, ya el Info Ciudad de México nos había dicho que sí es necesario publicar solo la información, pero no los registros de audio y video de las audiencias. El amparo como tal, lo que queremos combatir de fondo, que es el motivo y la razón de la ampliación, es justo que nosotros estamos diciendo que sí creemos que el Tribunal Superior de Justicia está obligado a publicar los registros de audio y video de las audiencias. Y, lo que digo, aquí hay un tema muy interesante de proporcionalidad, que entendemos que hay datos, en ocasiones hay datos sensibles, entonces lo que nosotros creemos es, salvo que el juez lo restrinja, que es una excepción, todas las audiencias tienen que ser publicadas y, en efecto, puede ser que si hay datos sensibles, esos queden restringidos de alguna manera, pero que no limita la publicación de las audiencias como tales. Entonces, digo, ahí estamos en ese momento, de hecho, esperamos presentar la ampliación hoy mismo y he ahí la información que me pidieron que les pasara. Muchas gracias, Andrés. Me parece, bueno, que igual y este tema de versiones públicas de sentencias, creo que se tocará en un momento diferente, es este grupo de trabajo es sobre apertura en COVID-19 y en ese sentido, digo, no sé si ustedes en Tojil pudieran o tuvieran alguna retroalimentación al respecto, sería buenísimo, sobre todo porque pues también tienen parte de lo que observaron y crearon junto con TM el año pasado de Susana Vigilancia. Entonces, bueno, ahí nada más para como contextualizar. Sí, claro, perdón entonces por adelantarme, pero sí, hasta donde, digo, esa no es justo lo que específicamente yo veo, pero sí sé que el trabajo sigue en pie, de hecho sé que lo de Susana Vigilancia lo tienen, bueno, al menos constantemente en el grupo lo están comentando, y digo, sé que el trabajo sigue, estamos ahí todavía. De hecho, sí me habían mencionado un poco de que creemos justo la relación más bien del tema de las audiencias, que justo ahorita en COVID creemos que es aún más relevante porque justo ahorita, o sea, uno de los argumentos es que las audiencias son públicas, ¿no? El problema es que ahorita no son públicas, ahorita uno no puede asistir y entrar a la audiencia porque no lo dejan pasar. Entonces, sí hay un tema con la publicidad de las audiencias, entonces por eso creemos la importancia de los registros de audio y video justo ahorita en COVID. Pero sí, sí, sin duda, de hecho, ahorita voy a mencionar al grupo a ver si hay algo como que quieran en específico Tojil que les mencione, pero sí más bien la relación de importancia con COVID. Justo era en el tema de las audiencias por esto, porque ahorita no están siendo públicas. No, y está, creo que es también súper oportuna la puntualización que haces porque igual pudiera sumarse a los elementos mínimos que tendríamos que ver justo en los sitios en torno a COVID, ¿no? Esta información es algo que se requiere. Entonces, igual y pudiéramos incluirlo como una justo aportación de ustedes como Tojil y bueno, pues para ahí seguimiento en los acuerdos que se tomen aquí en el grupo. Perfecto, muchas gracias. Pues yo aquí sigo. Gracias, Andrés. Bien. ¿Alguien más quisiera comentar algún punto sobre...? Sí. Sí, algo rápido ahí. Adelante, Andrés. En la transmisión aquí se fue la luz en el Hermosillo por un tiempo y la idea es también comentarles que efectivamente, ¿no? Esta primera reunión la veo muy productiva y sobre todo porque pues la lluvia idea es muy importante, ¿no? Y se van a ir recapitulizando de tal manera que podamos hacer un ejercicio también metodológico para efecto de quedar asentado de ensayos sobre esto, ¿no? Yo quiero comentarles que hace precisamente hace un año que se presentó el primer caso de COVID aquí en Sonora. Fue precisamente uno de los, el bajista del grupo indio, no sé si lo recuerden. En esa ocasión, este, pues se presentó y se atendió y salió airoso, ¿no? Está, está bien toda la persona. Pero a donde quiero llegar es que en Sonora desde entonces se pensó también en un micrositio, sobre todo el gobierno del estado, que está funcionando al 100% hasta la fecha, ¿no? Y va acompañado de ese micrositio, también se nutre de conferencias de prensa que se dan por las tardes, ¿no? A toda la población, se le orienta sobre los hospitales, sobre la forma de accesar y de atender el asunto del COVID-19. Y también el ISTAI tiene su propia, su propio sitio. Yo creo que, bueno, a lo mejor ya se ha documentado en un ensayo por ahí del libro temático anterior, pero podemos hacer otra vez, este, documentarlo, este, a, a, acompañar, con el acompañamiento de los demás sitios que, que podamos ver en, en, en el país. Siento que está muy completo y en su momento lo daremos a conocer y, y le vamos a mandar también el, 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 el link para, para que lo tengan todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Perfecto. Pues interesante también ahí la aportación que nos haces y, y esperamos ahí el vínculo, por favor. Aquí nos han puesto también ya algunos vínculos, eh, precisamente, de, 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 de parte del INFO, eh, sobre algunos reportes de buenas prácticas, sobre libros de ensayo, en fin. Y, y seguimos entonces recibiendo aportaciones. Bueno, pues, si no hay algún otro comentario al respecto, si, si gustas, coordinadora, eh, pasar al otro punto. Sí, pues, eh, me gustaría mucho, eh, saber si por parte de la NOSC también, eh, les, les interesa hacer alguna aportación hasta lo, lo que hemos expuesto ahora. Creo que sería súper importante, igual de la comunidad anticorrupción, eh, pues, escucharles para ver en estos primeros saques y, sobre todo, pues, visibilizar hacia la toma de acuerdos de esta primera reunión. Algún punto que les fuera importante que consideremos. Sí, de, de Durango, Gustavo, si me permites la palabra. Por favor, Alejandro, adelante. Gracias, muy amable. Eh, bueno, pues, nuevamente, este, saludarlos a todos. Eh, yo creo que lo, este, estos primeros saques, este, son, son muy buenos, María del Carmen. Creo yo que como CPCs podemos también contribuir e impulsar, eh, todos estos micrositios o, o la mejora de los micrositios en cuanto a, a la información que por ahí los sujetos obligados, eh, debieran de estar entregando. Bueno, aunque, aunque es un ejercicio de transparencia proactiva, creo yo que podemos de alguna manera también a través de las, de los exhortos y las recomendaciones no vinculantes que nos, que nos da la facultad, la ley de los sistemas locales anticorrupción, apoyar en el tema, este, a los, a los, a los órganos garantes, ¿no? En este caso, bueno, nosotros aquí con el IDAIP, también para que la mayoría de los sujetos obligados, pues, pueda, pueda estar también en la disposición de estar entregando información. Si bien es un excelente ejercicio que hizo el, el IDAIP aquí en Durango, con relación al, al micrositio y, y bueno, los otros ejercicios también en los demás estados, pues, eh, eh, falta que algunos sujetos obligados también se comprometan a estar publicando la, la información. Y, bueno, eh, en esta metodología que se trata de construir, creo yo que como elementos mínimos, pues, pues, debiéramos de considerar, eh, también lo que contempla la, la ley de transparencia en, en los, eh, en las, eh, obligaciones comunes de los sujetos obligados. Es decir, que estos elementos mínimos pudieran ser prácticamente los mismos que la, que la ley de transparencia, este, obliga a cumplir en, en las obligaciones comunes para que efectivamente, pues, sea un ejercicio real de transparencia y no que el sujeto obligado, pues, únicamente publique, eh, montos y cantidades sin tener a disposición a quién se le entregó o, 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 o con quién contrataron las, con quién hicieron las compras, este, o las adquisiciones que por ahí aparecen de, de, de los montos que, que vienen publicados, ¿no? Entonces, creo yo, este, que por ahí también pudiera ser, eh, un elemento mínimo a considerar en estos micrositios para que la información, pues, sea congruente con lo que establece la ley de transparencia y, y que viene en la plataforma de transparencia. Muchas gracias. Cuanto es mi parte. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias por sus aportaciones y, y esos comentarios. También pido la palabra a Raúl Cáceres, por favor. Gracias, Maricarmen, por la invitación y la consideración a todas y a todos. Este, sí, la, la, seré breve para allá. También entiendo que hay que ser ejecutivos y la verdad es que creo que eso sí es un, una premisa que debemos de tener todas, todas presentes. Este, pues, primero, pongo a consideración el, del, la caja de herramientas, el ejercicio que hicimos en Quintana Roo, obviamente. Este es un ejercicio, este, impulsado desde el sistema anticorrupción a través del CPC. Todo se hizo a través del sistema anticorrupción. Y es un micrositio que, que se trabajó con todos los entes públicos y sujetos obligados del Estado, incluyendo municipios, órganos autónomos y todo, independientemente de que tengan o no recurso ejercido durante COVID. Y la verdad ha sido muy bueno. Y adicionalmente a eso hicimos otro ejercicio muy interesante de rendición de cuentas que le llamamos los Ando, Ando, que fue un ejercicio de rendición de cuentas. Fueron unas comparecencias ciudadanas de los titulares de los entes públicos que más recursos han ejercido en, durante la pandemia. Invitamos a la Secretaría de Salud, Turismo, Desarrollo Social, este, y Desarrollo Económico y a tres presidentas municipales. Y, este, fue muy interesante porque como que explicaron dudas que tenían las ciudadanas y los ciudadanos del, del, de lo que se había ejercido. Entonces, me parece que en algún momento, cuando haya tiempo, les podríamos compartir también si se da el espacio. Como construimos este micrositio y como los, como es, como es, este, generado otro tipo de, de, este, estrategias alrededor del propio micrositio con periodistas, con gente que nos, que ha tenido acceso a la información que se ha podido generar. Y en, y en, y en los otros puntos, este, Maricarmen, cuenten con, con, este, bajar la información de la, de los ensayos y, este, de la caja de herramientas para que más compañeros y colegas de otros CPCs de otros estados que hoy no pudieron participar, este, para que puedan tener también ellos participación a través de los presidentes de los comités de participación ciudadana y hoy, y que son, obviamente, presidentes de los, de los sistemas locales anticorrupción. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Raúl. Sí. Creo que ya no hay más participaciones, coordinadora, por lo pronto. Muchas gracias, secretario. Pues, me gustaría hacer la propuesta de, digamos, concentrar, o sea, lo, lo que procederá después de esta reunión sería que por correo electrónico les acerquemos los materiales que aquí les comentamos, tanto del lado gráfico, didáctico y concentrado, como los de texto, donde justo se puede intervenir, retroalimentar, en fin, los textos colaborativos, ¿no?, que estén en un drive. Y en ese sentido me gustaría hacer la propuesta de poder elaborar un tipo requerimiento, digamos, para poder aterrizar qué queremos, ¿no?, en términos, y justo escuchando la participación de Raúl, gracias, Raúl Cázares, por tu intervención, de hacer esta consulta con los distintos CPCs de otras entidades federativas, por si tuvieran justo buenas prácticas que incluir o bien elementos que puedan incorporarse a esta batería de elementos mínimos en torno a la construcción de información de micrositios y que tenga un mayor engrosamiento. Entonces, nosotros, si pudiera hacer, pues, eso como parte de también una propuesta de este lado, de poder recoger a través de los correos electrónicos esa consulta y que tuviéramos un deadline para, o sea, una fecha límite para poder tener esa retroalimentación e incorporar la información para, en su momento, la siguiente reunión que tuviéramos de este grupo de trabajo, creo que sería bastante bueno. Y porque estamos justo previendo que sea para mayo la siguiente reunión, de tal manera que en ese inter podamos tener esta retroalimentación y llevar a un engrosamiento de estas tres propuestas concretas de trabajo, ¿no?, de productos de trabajo. Entonces, no sé qué les parezca, quizá se atraviesa la semana, Santi, bueno, pero hacia la primera, sin un mal recuerdo, de abril, pero quizá pudiéramos cerrar esa fecha límite para la segunda quincena de abril, tener esa retroalimentación y que ustedes en sus distintas comunidades, tanto a la anticorrupción como la NOS y organizaciones que consideren relevantes consultar, puedan tener ese trabajo interno y darnos a este grupo de trabajo la retroalimentación de lo que ustedes consideren, ¿no? No sé cómo lo ven en cuanto a tiempo, sobre todo para, pues, también el levantamiento de los acuerdos que tengamos en este grupo de trabajo y en base a eso, pues, si alguien quisiera hacer alguna otra intervención. Bien, ¿alguien quisiera comentar algún, algún punto sobre los tiempos, sobre la propuesta que ha hecho la coordinadora, Mari Carmen? Pues, yo creo que, bueno, no hay participaciones, entonces entiendo que, que se estaría de acuerdo en, en la propuesta que has hecho, coordinadora. De acuerdo. Por favor. Ok. Sí, muchas gracias, señor secretario, personas comisionadas. Me gustaría mucho comentar y pedir, sobre todo con nuestro staff, que nos, en este momento, igual y pudiera dar lectura de qué acuerdos se recogieron para poder pasar a la sugerencia y votación, más que sugerencias, sino al proceso de votación, y, eh, que nos pudieras hacer, eh, una recapitulación, eh, Aldo. Buenas tardes, comisionada y comisionados y comisionadas y personas integrantes de este grupo de trabajo. Compartir de manera rápida, ahorita, la pantalla, para que puedan ver los acuerdos a los que se ha llegado en esta mesa de trabajo. El primero sería acercar por correo electrónico a todos los documentos orientadores de cada uno de los tres productos de este grupo a las personas integrantes de esta mesa. Se trata de las propuestas iniciales para valoración y desarrollo, y aquí están los enlaces. Estos se mandarían vía correo electrónico, como ya comentó la comisionada. Sobre la caja de herramientas, incorporar por parte del comisionado Francisco Bojardo de OGL Nuevo León, que se acercará a la experiencia en transparencia proactiva en su entidad para sumarla a la caja de herramientas, y aquí tenemos ya el micrositio. Igual por parte de la comisionada Paulina Compeán del OGL Durango, igual acercar su experiencia e incorporarla en la caja de herramientas. Esta misma lógica sería por parte de Raúl Cázares del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, por parte del comisionado Salvador Romero del OGL de Jalisco, por parte de Gabriela Ruiz de Chiapas, y por parte del comisionado Parra del Infoem. Asimismo, se dará seguimiento a lo compartido por Andrés Bretón de Tojil respecto del reporte de amparo promovido por la Organización para Consulta de Sentencias, e incorporación como una buena práctica dentro de los criterios mínimos de transparencia proactiva. Por parte de Alejandro Álvarez Castellanos, del CPC de Durango, comentó que a través de los extortos se puede fortalecer los esfuerzos de los sujetos obligados para que se puedan mejorar los micrositios. Mencionó que ya se tiene documentado una identificación de aprendizajes en materia de transparencia proactiva y ofreció compartir el ensayo correspondiente que ya está elaborado. También ver la utilidad de los lineamientos base y pide considerar que los ejercicios de transparencia proactiva incluir en los micrositios correspondientes contemplen las obligaciones previstas o los criterios previstos ya por la ley de transparencia en materia de contrataciones. De igual forma, por parte de Raúl Cázares, ofreció que los presidentes de los CPCs participen en los trabajos para destacar buenas prácticas y elementos a considerar en los micrositios y pone a disposición la experiencia en transparencia proactiva en Quintana Roo para enriquecer la caja de herramientas. También se propone visibilizar los retos en materia de apertura y transparencia identificados en colaboración con OGLs participantes de la iniciativa privada mediante el libro de ensayos y, bueno, y este se repite que es acercar lo compartido, se propone establecer una fecha límite que es la segunda quincena de abril para retroalimentación de los documentos que se compartirán respecto de los tres productos de trabajo. ¿Sería cuánto comisionada respecto de los acuerdos? Por si tuvieran algún comentario o algo que se tuviera que incorporar para si no pasar a la votación de los mismos. Perdón, Alejandro Álvarez del CPC de Durango. ¿Sí? Sí, este, nada más ahí en el, en el, en el, en el, de compartir el ensayo, por ahí Katia Morales fue la que comentó al respecto de, de trabajar en esto, del CPC de Guanajuato. Ah, hacemos la corrección. Por favor. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más para poder impactar dentro de los acuerdos? Yo comentaría en el caso de Tojil sobre la incorporación como elemento mínimo para transparencia, para sitios de transparencia sobre sentencias públicas, ¿no? Para, para acotar justo al, a la información que se requiere en torno a la pandemia. Muchas gracias. 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 ¿Alguien más? Si no, dejo de compartir. Ahorita en el chat les estamos proporcionando justamente la liga electrónica a la página que es Menti, con la que podremos hacer todos la respectiva votación de estos acuerdos. Ya se ha compartido la, la... Aldo, perdón, es, están también aquí en el chat, perdón la interrupción, este, nos están compartiendo del INAI sus, para incorporar los micrositios en torno a, a COVID, ¿no? Ah, ok, es cierto. Y los del Banco de Mejores Prácticas también. Si me ayudan a, a incorporarlo, por favor, yo ahorita lo incorporamos, comisionada. Ese sería en el acuerdo número dos, donde estaba lo que se iba a incorporar. Muchas gracias, Aldo. Gracias. Gracias. Aquí, como les comentábamos, este link que se está compartiendo en el chat, es una aplicación para poder realizar voto en vivo, e incluso por ahí nos van a compartir la pantalla donde se ve cómo va cayendo el sentido de cada uno de los votos que estamos, de las personas que estamos presentes en este grupo de trabajo. La idea es que justo, pues, pueda quedar grabado y esté, pues, a la vista de todos. Y también comentarles que parte de estas mesas colaborativas, la idea es que si no pudieron participar algún grupo externo o alguna persona comisionada, lo pueda hacer en revisión, pues, eso, del material que dejamos todo en línea y como parte de las memorias del trabajo de esta Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Entonces, pues, para que tengan ese contexto y ese material a mano y que se pueda compartir en cualquier momento a través de los canales de YouTube y del Facebook de la Comisión de Gobierno Abierto que se tendrá. Y, bueno, posteriormente también se va a alimentar este tipo de material en el micrositio que tendremos de la propia Comisión de Gobierno Abierto en el Sistema Nacional. Un comentario nada más, coordinadora. El código con el que hay que acceder es el 837-1910. Antes ya la otra vez que intervengo, porque a mí ya me tengo que retirar. Donde se puso grupo 1, creo que ese no es el adecuado, ¿no? Si bien es plasmado, es simplemente... Sí, exacto. Si nos puedes hacer la aclaración, Aldo, si es solamente el código, ¿no? Exacto. El que refiere el comisionado secretario. Y lo que les quería mostrar, ingresan a la página menti.com, ingresan donde dice entrar el código 8371-910, ponen entrar y aquí justamente les dice votación de acuerdos, a favor, en contra o abstención. Ahí ustedes votarían. Tendrían que poner su micrófono que manda su voto. La experiencia como una de las actividades inmediatas sería posiblemente... Perdón, y no sé si pudieran apagar sus micrófonos. Quien hubiera abierto, por favor. Gracias. Listo. Entonces, si gustan pasar ahí a la votación de los acuerdos que se han comentado y de esta manera pues ir reflejando el sentido. Ahorita van 13 personas que han votado. Y en este caso, si también el apoyo del staff nos pudiera recordar cuántas personas estamos integradas y presentes en este grupo. Gracias. 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 Sobot. Gracias. 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 Ya estamos a veintinueve votos, no nada más faltan, que será cuatro. Exactamente comisionada, faltarían cuatro personas de votar. Gracias. 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 Por ahí en el chat nos comentan que se va a emitir el voto Jorge Galván en nombre de Brenda Marcias del ITEA. Así que adelante. Y también aprovecho a comentar que por ahí nos preguntaban igual en el chat de cuál va a ser con quién contactar justo como parte del seguimiento de estos acuerdos para el caso incluso de los ensayos, por ejemplo. Entonces, en el correo que les alcancemos va a venir ahí los datos de contacto de las personas que nos dan apoyo a tanto al secretario Gustavo Parra como a su servidora para poder dar seguimiento uno a uno de cada caso. Muchísimas gracias. 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 Pues ya tenemos 31 votos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paulina. Sí. Sí. Istra que está muy claro el sentido de la votación. Gracias. Gracias. Bueno, pues adelante ya tenemos 31 votos. No sé si por aquí en el chat a quien alguien le haya hecho falta emitir el voto. Igual y si nos autorizan lo podemos hacer en nombre de ustedes. En fin, ahí solamente faltan dos personas. Ah, ya hay 33. Falta uno. Y listo. Y nos comentan que el comisionado presidente Hugo Villar también solicitó manifestar ejercer su voto a Gaby Ruiz. Así que adelante. Pues sería tal vez es el único voto faltante comisionada con el del comisionado Hugo Villar. Ya serían los 33. De acuerdo. Muchísimas gracias, Aldo. Muchas gracias a todas. Muy bien. Pues creo que está claro el sentido de los votos respecto a los acuerdos que se han tomado en la sesión del día de hoy relativos a las diferentes puntos que se tocaron. Bueno, la caza herramientas, los alineamientos del tema de los ensayos y también sobre los diferentes aspectos que se hablaron de apertura. En fin, lo que reseñó puntualmente Aldo en la exposición. Y bueno, pues si no hubiera algún otro punto, coordinadora, si quisieras, podemos proceder al cierre de la sesión y agradecer a todos los participantes. Sí, muchísimas gracias, estimado secretario. Pues gracias a todas y a todos por formar parte de esta primera reunión del grupo de trabajo de apertura en COVID-19. Sin duda alguna, este, pues como lo comentamos inicialmente, es el primer saque. La idea es poder arrastrar la pluma de aquí a que nos volvamos a ver, ¿no? Y tener justo a través del correo electrónico los documentos que comentamos en referencia a los tres productos de este grupo. De tal manera que, pues les agradecemos muchísimo la generosidad de su tiempo y por supuesto a los actores externos de comunidad, de organizaciones de sociedad civil, anticorrupción y también quienes trabajen desde la academia. En fin, creo que justo este es parte de los ejercicios de la inteligencia colectiva colaborativos. Entonces, pues les agradecemos infinitamente esta reunión y esta semana termino con ese comercial, ¿no? Este, terminarán de, de instalarse el resto de los otros grupos de trabajo, justo de ventana en apertura, perdón, vitrina, bueno, ventana y vitrina de apertura y sobre, pues todo lo que se va a trabajar de, de diagnósticos también en materia de apertura y memoria institucional. Así que, bueno, pues agradecerles mucho y tendrán todos los documentos, esperamos entre hoy y mañana, ahí en sus bandejas de correos y por supuesto, pues seguimos en comunicación por completo. Que tengan una excelente semana y muchísimas gracias. Gracias, secretario. Gracias a todos los equipos de apoyo. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, secretario. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, comisionadas. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Buen día.